El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y la monitora de la formación de Noesis, Elizabeth Aragón, han presentado el curso de calidad en el servicio al cliente que se desarrollará en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox del 14 de mayo al 10 de julio, los martes, miércoles y jueves, de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Un máximo de 20 jóvenes podrá participar en esta nueva acción formativa, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años y no participarán previamente en este tipo de cursos. Hasta el próximo día 30, los jóvenes chiclaneros interesados en participar en este curso podrán presentar su solicitud en las propias instalaciones del Centro Vox. El 25% de las alumnas y alumnos del curso anterior de atención al cliente han encontrado un empleo, algo por lo que le damos en la enhorabuena y, por supuesto, que ratifica el compromiso que tenemos en estos cursos y la calidad que se ofrece y, por supuesto, la importancia que tiene seguir formándose a la hora de buscar un empleo. Este curso llega a unirse al más del centenar de actividades formativas que se ha desarrollado desde el Gobierno Socialista con José María Román como alcalde en estos últimos cuatro años en beneficio de todos los jóvenes. Elisabeth Aragón, monitora de la formación, ha agradecido la implicación, colaboración y profesionalidad de la Delegación de Juventud y de su personal, refiriendo que los objetivos perseguidos son los de conocer la importancia de la calidad en el servicio en las exigencias del cliente o aprender la importancia de la comunicación en el servicio de cara a satisfacer al consumidor. La metodología, al igual que todos los cursos que impartimos desde mi empresa en el centro, va a ser primordialmente práctica, atractiva y funcional. Y con funcional nos referimos a que el alumnado adquiera las competencias para facilitar el acceso laboral, que, como bien ha dicho José Alberto, en el 25% de los casos de los alumnos y alumnas anteriores se ha conseguido. Se pretende, con todo ello, promover la motivación y la autoconfianza a través de sesiones dinámicas y atractivas, enlazadas con contenidos actuales del servicio al cliente, para conseguir un objetivo común, que compartimos tanto mi empresa como José Alberto, que es la inserción laboral de los alumnos y alumnas que participen en el curso. El curso quiere promover la motivación del alumnado y la autoconfianza a través de sesiones dinámicas y atractivas para enlazarlo con contenidos y conseguir la inserción laboral del alumnado.